¿Qué es el panetón para la Navidad? Se acerca ya un mes muy tradicional, las fiestas navideñas, Año Nuevo, y siempre uno de los productos más comprados es el panetón para la Navidad. Nosotros como autoridad de salud lo que estamos tratando de prevenir justamente es el consumo de panetones de dudosa procedencia. Quiere decir que también tenemos nosotros acá en la zona panaderías que se dedican también a la elaboración de los panetones. No olvidemos que DIGESA, que es el ente que rige justamente los permisos, las autorizaciones para poder hacer el preparado de este tipo de alimentos, debe tener esa autorización respectiva. De lo contrario, estamos hablando de improvisación y con un problema de salud que pueda generar un problema digestivo. Entonces nosotros por esa parte estamos ya tomando acciones, se está saliendo con la autoridad local con justa fiscalización para intervenir las panaderías, que por lo regular ya sabemos quiénes son los que elaboran los panetones para verificar si está actualizado o no su habilitación sanitaria y también la presencia de la documentación de los carnets sanitarios. Para nosotros es muy importante que los carnets representen la salud del trabajador para poder ofrecer un alimento de calidad. ¿Qué requisitos fundamentales tiene que tener aquel empresario que va a dedicarse a vender panetones en esta fecha tan importante? Lo primero pues su habilitación sanitaria que le otorga DIGESA, previo presentación de documentación, y una vez que ya tiene su permiso, ya puede también adquirir sus productos, los ingredientes para elaborar. Hay que ver también la infraestructura, dónde lo va a elaborar. La infraestructura es muy importante, el lugar, y todos los utensilios y equipamiento que necesitan justamente a base de acero inoxidable, porque todo lo que es para elaboración de alimentos está justamente con el uso del acero inoxidable. Luego, una vez que nosotros verificamos con unas fichas especiales que DIGESA nos deriva para hacerle seguimiento a estas empresas, nosotros verificamos en el lugar y catalogamos en qué situación sanitaria se encuentra la infraestructura. De acuerdo a ello, también verificamos los ingredientes, que los ingredientes son fundamentales. A veces podemos comprar, a veces en cantidad, por mayor, y muchas veces nos venden ingredientes que son inclusive de dudosa procedencia, que en vez de mejorar, hacer un panetón de calidad, lo único que va a hacer es desmerecer el producto. En cuanto a los juguetes, también es una actividad preventiva, estamos pronto, pero ya desde ya, darle las recomendaciones al comerciante, a los padres de familia, a las instituciones que se dedican a hacer esta actividad chocolatada con regalo navideño. Que tengan mucho cuidado. A veces el dinero, si bien es cierto, no está al alcance de todos, pero tenemos que cuidar también dónde comprar y qué comprar. Si bien es cierto, los juguetes chinos son los más baratos, inclusive tienen colores muy brillantes, pero esos colores brillantes son los que por lo regular tienen una alta concentración de, hablamos de plomo.